Vamos en estos momentos a hablar con unos niños de la calle que en Venezuela dicen que se radicó ese problema Aquí hemos visto niños de 12, 15, 17 años que consumen droga, cometen robos y bueno Vamos a ver qué opinión tienen ellos acerca de la calle y cómo pueden salir de ahí ¿Cómo les dicen en la calle, Chamine? ¿De vosotros? Sí Los huele pega Los huele pega ¿De cuántos años tienes tú? Yo tengo tres ¿Y tú cuántos tienes? Desde qué edad están en la calle? Yo estoy desde los cinco ¿Desde los cinco años? ¿Por qué te fuiste a la casa? Porque mi mamá me pegaba ¿Te pegabas? ¿Y con quién estás en la calle? ¿Siempre con tus amigos o tienes algún hermano en la calle? No, tengo mi primo en la calle ¿Tu primo? Pedimos plato, nos bañamos en la plaza Pedimos cosas que viví, tenemos que limpiar vidrio también ¿Limpian vidrio? ¿La gente los ayuda o normalmente no los ayuda? Algunos nos miran feo, algunos nos ayudan ¿Cómo es el trato con la policía? No, nosotros la llevamos bien porque cuando entramos a pedir a los negocios A veces nos agarran, nos pegan Es feo vivir en la calle Es feo vivir en la calle ¿Cómo te dicen en la calle o qué nombre es tu nombre? René René, ¿cuánto tiempo tienes en la calle? Bueno, este llevo ya los cinco años ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Cómo es la vida en la calle? No, no es feo Nos maltratamos con los policías Nos quieren estar sembrando, nos quieren estar poniendo a robar Si nos robamos, nos sembran droga ¿Ellos quieren que ustedes roben? Sí ¿Y qué les dicen? Que robemos, si nos lo van a sembrar droga La otra una se roba, el pobre es para ellos ¿Y qué les piden que roben? Cartera, celular Tienda, tienda ¿Que se metan a robar las tiendas? Sí ¿Cómo llegaste a la calle? Que los puré míos no me querían ¿Y cómo fue? ¿Te fuiste tú de la casa? Yo soy yo ¿Cómo te llaman mi pana? Mi nombre es Ronald ¿Ronnie, desde qué edad estás en la calle? Yo estoy desde los 12 años en la calle ¿Cuántos años tienes ahorita? Tengo 20 ¿20 años? ¿Cómo es la vida en la calle? Coño, la vida en la calle es bandera Porque nada, tienes que sobrevivir Tienes que buscar la comida Tienes que saber llévatela bien Porque si no Los pagos te la quieren montar Los otros menores te la quieren montar Y bueno, tienes que sobrevivir en la calle ¿Cómo consigues dinero en la calle? Coño, pidiendo plata, mintiendo vidrio Me gusta la calle ¿Ya te acostumbraste de ella? Sí En la calle es la que... En la calle donde está el billete En la calle donde está todo En la casa de Dios En la casa donde lo que llevas por los regaños En cambio en la calle tú eres libre En la calle tú buscas billetes Hacer lo que te da la gana Si quieres bañar Te bañar en una fuente Te bañar Te queremos montar en la fuente Te monta También en la casa de Dios No puede hacer nada Porque vivir debajo del techo de tu mamá Y bueno Es que está bajo el ritmo de ella ¿Cómo llegaste a la calle? Coño, por mi cuenta ¿Te fuiste a la casa? Me fui a la casa y bueno ¿Por qué te fuiste? Coño, por líos familiares Huevonaditas Así Me cansé de los regaños Y bueno, para la calle Para la calle una vez más La calle te he enseñado muchas cosas también La calle Pero yo te la aclaro, pana Yo no le recomiendo la vida en la calle Hay que ser vivo porque si no te cogen Te cogen, bueno A quien Ahora me voy a entro A apuñalar con un menor ahí Porque la jeba me gusta Y bueno Y la jeba es de Y le hablé claro Bueno, bueno Entro en una apuñalada Le dije Y el menor es chapati perro Pero así es Si, bueno Si tú chapati perro Normal, me entiendes Pero la vida es bandera aquí en la calle ¿Por aquí tengo lo que? Lo que yo he hecho hoy Puro así, puro Claro, para que la cámara lo vea Se fue a puro limpiando vidrio Limpiando vidrio Yo creo ser policía ¿Quieres ser policía? ¿Por qué? Porque me gusta ese pecho ¿Pero quieres ser policía malo Como los que te maltrataron O policía bueno? Malo ¿Quieres ser policía malo? Claro ¿Y si quisieras ser policía ¿Por qué no empiezas a Hacer los cursos para policía? Porque la droga no me deja Ah, por la droga Ok Yo aparte que fumé maricona Fumé piedra ¿Piedra? Piedra Y la piedra es la que me tiene arruinado A la juventud Que no Que no caigan en las drogas Porque yo caí en las drogas Y bueno No hay nada Yo vivo para iglesias Y huevo nada Pero No hay nada No hay nada que te saque de eso No hay nada que me saque de eso